¿Qué es el jardín del jardín del jardín? Estamos sembrando una serie de especies ornamentales que vamos a trasplantar posteriormente al jardín que tenemos enfrente de la universidad y yo concretamente estoy sembrando alizum tapiz de nieve. Estamos sembrando primero en los alveolos, después repicaremos en las macetas de mayor tamaño y unas semanas después irán directamente al jardín. Y decir que esta especie en concreto, alizum tapiz de nieve, una especie de tapizante que vamos a utilizar para cubrir cierta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!